Ya hay más amigos todos ¡Oh, ay, te re bhaven, dé dé a apaní sharan! ¡Oh, ay, te re bhaven, dé dé a apaní sharan! ¡Oh, ay, te re bhaven, dé dé a apaní sharan! ¡Oh, ay, te re bhaven, dé dé a apaní sharan! ¡Oh, ay, te re bhaven, dé a apaní sharan! ¡Oh, ay, te re bhaven, dé a apaní sharan! ¡Oh, ay, te re bhaven, dé dé a apaní sharan! ¡Oh, ay, te re bhaven, dé a apaní sharan! ¡Oh, ay, te re bhaven, dé a apaní sharan! ¡Oh, ay, te re bhaven, dé a apaní sharan! ¡Oh, ay, te re bhaven, dé a apaní sharan! ¡Oh, ay, te re bhaven, dé a apaní sharan! ¡Oh, ay, te re bhaven, dé a apaní sharan! ¡Oh, ay, te re bhaven, dé a apaní sharan! ¡Oh, ay, te re bhaven, dé a apaní sharan! ¡Oh, ay, te re bhaven, dé a apaní sharan! ¡Oh, ay, te re bhaven, dé a apaní sharan! ¡Oh, ay, te re bhaven, dé aない moram! ¡Phoo-los ne, re bhaven, dé a apaní shanọi, dé apaní shan любим, r��고 ataniz shani! ¡Oh, ay, te re bhaven, dé a apaní sharan! ¡Oh, ay, te re bhaven, dé a apaní shanお願い! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!